Recuerdo que esa mañana pensaba en miles de cosas. Sentía que el mundo se me venía encima, de un solo golpe, todo a la vez y no sé, a veces ocurre que uno se detiene en un pensamiento o en una imagen o que el reflejo del rostro en el espejo nos habla de algo que intentamos olvidar o cuyo recuerdo no alcanzamos a materializar porque ni bien creemos palparlo, se nos escurre como un pez. Esa mañana estuve pensando en miles de cosas a la vez. La extraña cicatriz se hacía sentir al paso de mi mano. La tenía hacía un tiempo, pero esta vez parecía respirar solo. Años atrás, en casa de la tía Tilia, yo contaba la historia de Semus, el irlandés, quien se ahogó en una travesía que emprendimos juntos del de Irlanda hasta las costas portuguesas. No supe bien cómo desapareció, pero nunca olvidaré su gorrita flotando en el agua. Mis padres quedaron petrificados con esa historia. Pensaron seguramente que yo también podía haber perdido el alma en las aguas del océano. Es que el mar siempre trae de las suyas, había dicho la tía Tilia, poco antes de contarnos el trágico destino de Albus Truta, mi bisabuelo. Contó que Albus había llegado a Panamá a investigar sobre las enfermedades tropicales que afectaban a los obreros del futuro canal. Albus se enamoró de una joven caribeña y en nombre de su amor mandó confeccionar un espejo cuya lámina debía ser hecha de las aguas del océano. Albus y la dama tuvieron tres hijos. Cuando el mayor cumplió cinco años, Albus cayó gravemente enfermo. De su piel brotaron pequeñas escamas plateadas. Esa noche me detuve para observar el retrato de Albus. El marco del cuadro se parecía al del espejo, como si éste se hubiera tragado las vidas que se reflejaron en su afilada lámina. La cicatriz, sí, esta vez parecía respirar sola, como si tuviera vida propia. Y no solo yo la he observado, sino también el viejo espejo voraz me observaba a mí. La cicatriz, sí, estáis de la��은ía. La cicatriz, sí, estáis de la manera de observar laibilidad, ya que seoughla se veía un cabrón en el espejo, así que la cicatriz se veía lacia y la cantante al agua. El pie de las aguas del cejo, y la cicatriz, sí, estáis de las aguas del oído de las aguas. ¡Gracias! ¡Gracias!